Hoy volvemos con otro vídeo de Yo Soy Y qué mejor manera que me lo ha proporcionado exactamente Rosa, la mamá de Joaquina Y muchos diréis, ¿Quién es Joaquina? Bueno, lo sabréis mejor que yo Es la Adele Peruana, que aquí en el canal reaccionamos Y ya sabéis que bueno, gracias a nuestra reacción me sigue en todas las redes Es muy simpática, he podido hablar con ella A lo mejor podemos quedar y hacer una entrevista o... ya veremos Todo depende del apoyo que le deis sobre todos los vídeos Y hablarle, enviarle también esta reacción Porque hoy no viene encima sola, viene con otro vídeo que también ha gustado muchísimo el canal Amy Winehouse No sé qué hacen en Yo Soy, pero hoy han juntado a estas dos tías Que son la leche, tienen una voz tremenda Y es un back to black Que no sé qué se referirá, pero bueno Creo que es como algo del programa que va un artista y ayuda a otra y se complementan No sé Si vosotros lo sabéis, ponérmelo abajo en los comentarios Eso sí, gracias a Rosa por pasarme este vídeo Que lo estoy viendo de su canal Que lo subió ella en Youtube Y básicamente pues me lo ha proporcionado para que yo pueda reaccionar Es una crack Y nada más, simplemente vamos a ver a estas dos cracks también cantando Y antes de todo, suscríbete ¿Vale? Suscríbete para llegar a los 60.000 Y si ya hemos llegado, pues a los 61 Y así 62, 63, 64, 65, 66 Que estás viendo este vídeo cuando ya tengo 2 millones y medio Pues puede ser, pero suscríbete también Vamos para allá No, pollito, ¿en serio? Amy Winehouse ensaya con Adel Eso quiero verlo, señor Vamos, adelante Uy, Dios mío Sí, ya lo sé porque estoy recreatando Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es noche de refuerzos Y no saben quién me acompaña Es una mujer ganadora Con ustedes ¡Hoy! Estoy súper feliz de trabajar con Ani el día de hoy Acompañarla y apoyarla aquí Porque Amy Winehouse es una artista que yo admiro mucho Y qué mejor que juntarnos Porque Adel y Amy Winehouse Serían en un super boom Así que no se lo pierdan Porque yo soy Adeo Yo soy Amy Winehouse Lo del pelo Me quedo impresionante Lo del pelo No puede ser todo eso suyo Es imposible Yo creo que iba a ser suyo Ojo Que se viene Que se viene Que se viene Yo soy Amy Winehouse Yo soy Adele Más de gracia que Las dos han puesto Una Amy Winehouse Como dice Amy Winehouse Y la otra Ha puesto como acento inglés Eso me ha hecho gracia Y creo que voy a cantar Una canción de Amy Winehouse Y que va a complementar a Adele Vamos a verlo Lo graba tanto Lo graba hasta que es un calor Qué pequeño Todos los sentimientos Y no wow si va a ser un tema que está cantando muy rica es que hay contraste de voces una es como más dura y la otra más rodajita y la otra más es que hay contraste de voces y la otra más es que hay contraste de voces y la otra más es que hay contraste de voces y la otra más 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 muchísimas gracias un saludo un besito un besito y nos vemos un besito